¿Qué es el Día de la Educación Popular y Comunitaria de la Región? Bueno, es un momento muy particular para todo lo que es la educación popular y comunitaria de la región. Hace ya varios años que todos los jardines comunitarios, organizaciones de educación popular barrial, se congregan para celebrar lo que es el Día de la Educación Popular y Comunitaria. Hoy acá es una gran fiesta que empezó con una marcha desde Plaza San Martín a Plaza Buján y acá es como lo que se ve acá, digamos, la celebración del trabajo comunitario de cientos y cientos de organizaciones. Solamente en Moreno hay más de 100, entre jardines comunitarios, bachilleratos populares, organizaciones de educación generadas por la misma gente, así que estamos en eso. Muchas de estas organizaciones que mencionás de Moreno están afincadas en Cuartel Quinto. Sí, hay muchas en Cuartel Quinto, por toda una tradición, una historia que tiene Cuartel Quinto de organizaciones asociativas de la comunidad, pero te diría que en esta marcha hay de José C. Paz, de San Miguel, hay del resto de la localidad de Moreno, es una expresión muy regional. Por ahí hay que, para mí, reconocerlo también como lo que fue en ese momento el movimiento de los chicos del pueblo, que fue una gran identidad nacional que nucleó a las experiencias comunitarias que defienden a nuestros chicos en los barrios más humildes del Conurbano y de todo el país. En este encuentro, ¿qué hacen? ¿Comparten y experiencias? Mira, lo de hoy básicamente es, hay cursos, talleres, todo, pero lo de hoy es una celebración. Fue recorrer juntos el centro de Moreno, mostrarnos a la sociedad también, hacerle ver a la sociedad que hay una parte de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, que se hace cargo del derecho a producir conocimiento, que son las organizaciones de educación popular. Así que básicamente es una fiesta, por supuesto está llena de contenidos, pero es una celebración. Con mucha alegría. Sí, la verdad que sí. Pese a los tiempos que vivimos. Sí, la verdad que son días muy esperanzadores. Justo ayer fue lo de la liberación de Lula, que no es una cuestión partidaria. Estamos hablando del presidente más querido en el país más grande de América Latina, que es Brasil. Un presidente proveniente de sectores más humildes. Así que no, estamos viviendo un momento que da para ilusionarse y para trabajar mucho en hacer una sociedad cada vez más alegre, más solidaria y más atenta a su propia identidad. No perder la esperanza. No, 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 para nada. Yo creo que la esperanza ya es una cosa que tiene vida propia y que está transformando la realidad.